Quiero que tú quieras que salgas, quiero que tú quieras que salgas Hoy te vi, te vi, en la mano ponerme Me dice, voy, pero no, no es Hoy te vi, te vi, en la mano ponerme Me dice, voy, pero no, no es Hoy te vi, te vi, en la mano ponerme Me dice, voy, pero no, no es